En juego, tener aquí la visita de sus familias en la noche más especial del año. Los rojos ganaron el viernes, Azules va a buscar el empate, va a buscar la remutada. Sí pensé varias veces, pobre de los azules. Alguien del equipo está teniendo mala vibra. A lo mejor a mí no es el juego que más me mueve. No sé si. Para mí ha sido también como muy desgastante estar en estos enfrentamientos constantes con Andrés. Si gana Rojo se acaba, si gana Azules aquí nos quedamos para el tercer enfrentamiento. Siento un poquito, Andrés, que Lili y tú se están apartando. Un equipo se va a encontrar con sus familiares, así es que quédate con nosotros, México. Todo por nuestra familia, todo por nuestra familia. ¡Siempre vamos, siempre juntos! Yo he estado muy lejos de mi familia los últimos cuatro años y no he vivido la Navidad de cerca con ellos. Estoy explotando por dentro, pero sé que lo voy a sacar de la mejor manera en el circuito, en el tiro enfocado. ¡Expo en México por Azteca 1!